Tengo un Padre, me cuida como nadie, siempre va conmigo, Padre. Tengo un Padre, lleno de amor por mí, es mi Dios, pero es mi Padre. Tengo un Padre, me cuida como nadie, siempre va conmigo. No hay amor más grande, no hay amor más fiel, no hay amor más puro que el amor que Dios te da. Es el amor de un Padre, es un amor perfecto, es un amor sin límite, es todo lo que Dios, todo lo que Dios. No a tu Hijo, que rescate por usted y por mí. Aleluya. Madre, lleno de amor por mí, es mi Dios, tengo un Padre. Me cuida como nadie, siempre va conmigo. No hay amor más grande, no hay amor más fiel, no hay amor más puro que el amor de Dios te da. Es el amor de un Padre, es un amor perfecto, es un amor sin límite, es todo lo que Dios, todo lo que Dios. Quiense. Y después cuando Dios. Quiense. 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 Y después. Pamela. Si. Putre. ¡Grande es el amor, Señor! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.